bueno amigos todo el que esté viendo este vídeo es porque seguramente lo ando buscando es el gran problema de cuando empezamos con las radios poner los micrófonos sobre la mesa el problema que trae es que cualquier persona que corre el micrófono toca el micrófono pone acá en latinoamérica un mate arriba de la mesa lo corre lo que sea hacer ruido al aire entonces lo mejor lo mejor es hacerlo todo el sistema de los micrófonos acaban los micrófonos es hacerlo portante al aire que quede colgado esto se sube se baja este también estos son las luces que van que anuncian a las personas que están que están al aire que los micrófonos están abiertos lentamente voy a empezar a subir todos muchos vídeos para que la gente que recién empieza pueda solucionar todos los problemas porque cuando yo recién empecé también me mate buscando en youtube cómo solucionar los problemas por ejemplo también está el tema de bueno las luces para que la gente que está haciendo los programas sepa que está al aire y muy importante la transmisión en facebook la transmisión en facebook está ahí va con un celular con este cable que después voy a detallar bien cómo es el cable cómo hay que conectarlo cómo se conecta a la consola que la consola está del otro lado todo 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 para que la gente que recién empieza pueda saber cómo se hace bueno esto esto es son caños simples caños que se han cortado se pone se lo corte acá le dejé esta esta cara esta cara del caño le hice un agujerito y con eso hice que suban y bajen y acá va al techo a ver a el techo atornillado el techo es de madera arriba entonces fue bien atornillado y le puse este fierro porque le puse este fierro porque todo este fierrerío se movía que hice los cables como yo recién estoy estoy empezando con la radio los cables son cortos o sea los cables ahora acá tienen tres metros en argentina entonces van de acá bajan acá a la mesa y van hasta ahí entonces qué hice yo compré no uno no un cable para cada micrófono compré dos cables para cada micrófono los corte los solde los empalme entonces qué hice los hice subir por ahí van por esta bandeja bajan del otro lado y entran a la consola a la consola que está ahí después voy a mostrar todo todo incluso cómo es en palma todo para que la gente que recién empieza pueda solucionar las dudas que tiene voy a mostrar las conexiones en la consola las conexiones en la cómo se conectan las potencias todo todo lo que tenga que ver con la radio después otra cosa muy importante los cartones de huevo bueno los cartones de huevo yo ya me mate buscando vídeos en internet hace dos años atrás que está esto y no encontré encontré uno solo pero después de una cantidad impresionante de horas buscando vídeos bueno les garantizo que esto funciona repito esto es para personas que recién empiezan con la radio porque el que tiene plata obviamente no le va a poner cartones de huevo estos micrófonos que hay acá el que tiene plata va a comprar un micrófono condensador y lo pone en el medio y le pone paneles acústicos y se soluciona todos los problemas de el movimiento en la mesa el movimiento de no el mal sonido que tienen los micrófonos son los micrófonos que tengo son baratos son los más baratos que hay entonces está el problema de que uno toca es muy sensible el micrófono al ser barato es muy sensible otra cosa hay que darle a la ganancia al micrófono al máximo para que este pueda tomar porque por ejemplo acá si tengo un micrófono bueno entonces la gente se puede poner a 30 centímetros 40 y el micrófono lo toma en cambio el micrófono que va acá no voy a mostrar los micrófonos voy a mostrar todo este así que bueno este era el videito es el primer vídeo de la radio que voy a mostrar cómo cómo se se solucionó yo los problemas este problema es el que yo siempre tuve que es poner los micrófonos en la mesa no no a la gente que recién empieza con malos micrófonos no sirve ponerlos en la mesa hay que ponerlos así colgados entonces cualquier cosa que apuese en la mesa no repercute en el micrófono así que bueno amigos cualquier cosa me lo pueden dejar en la caja de comentarios voy a dejar el whatsapp también y voy a empezar a subir como ya les digo vídeos de todo de todo lo que tiene que ver con el tema de cómo armé la radio